¿Qué tal? Buen día amigos, sean bienvenidos a nuestro programa titulado Historias y leyendas de la Ciudad de México. Quien suscribe, el de la voz, Gerardo Olvera Flores, les da la más cordial bienvenida en este Día de Historia de Crónica, por supuesto, de esta, la muy noble y leal Ciudad de México. Destinamos dos programas, amigos míos, a hablar en torno a la Fundación de México Tenochtitlan, esta ciudad acuosa, donde el día de hoy reside esta multitudinaria ciudad, la Ciudad de México. Hablamos en el primer programa de esta tira de la peregrinación, el Códice Boturini, el cual narra la salida desde Aztlan, pasando por Chicomóstoc y todos los lugares donde tuvieron que pasar los aztecas, después denominados mexicas, para llegar a esta, la ciudad. En el segundo programa hablamos justamente de las peripecias que tuvieron que pasar, con quién tuvieron que plantearse guerras, lo que tuvieron que hacer cuando cortaron orejas, cuando se comieron a las serpientes. Toda esta historia fantástica en torno a la llegada de los mexicas a esta cuenca. Pero nos quedamos atentos, pendientes al culmen del programa pasado, donde encontraron el águila parada en un opal, devorando a una serpiente. La señal que les había dado su dios, Wichilopochtli, para fundar ahí, donde encontraran la señal, la ciudad acuosa de México, Tenochtitlán. Justamente ahí nos quedamos en el programa pasado, pero habría que hacer otro programa para ver qué pasó después. Pues, qué pasó después de ese 13 de marzo de 1325, donde, pues, pasaron muchas cosas, amigos. Pasaron realmente muchísimas peripecias para poder llegar a consolidarse como la gran ciudad-estado que fue México-Tenochtitlán. ¿A qué nos referimos con ciudad-estado? Una ciudad que fue propiamente el epicentro, es decir, el origen de una de las más grandes culturas que tenemos en nuestro país, la nación mexica, la nación mexicana. ¿Pero qué pasó? Pues, lo que llegaron a hacer, primeramente, fue el poner, concretamente, poner un lugar plano para poder establecer su ciudad. ¿Qué hicieron? Formaron lo que se le denominó después el hecho de crear la chinampa. ¿Qué es la chinampa, amigos míos? Pues, es este lugar en tierra, en tierra acuosa, es decir, donde abajo hay agua, donde se compacta la tierra y a partir de ahí se siembra. A partir de ahí se siembra. Sabemos que hay siembra de temporal, es decir, que solamente cuando llueve hay que sembrar para poder cosechar en el mes de septiembre. Por ejemplo, pero la creación fantástica de los mexicas que fue la chinampa, pues, en todo el año había siembra. Lo que les dio un prestigio en toda la zona de la cuenca para que cuando las otras personas no tenían siembra, sino que vivían solamente de la cosecha de la siembra pasada, los mexicas tenían siembra todo el año. Todo el año, gracias a la chinampa, esa tierra con agua, pues, podían tener el alimento para ellos importante, que era justamente el maíz. A partir de ahí tuvieron concretamente el dominio de toda la zona. A partir de tener, de ostentar la mayor parte de alimento en una ciudad que vivía del maíz, pues, necesariamente tuvieron que tener el control de esto. A partir de tener el control del maíz, pues, tuvieron el control político y económico de la zona. Sin omitir que en el año de 1338, es decir, unos 25 años, 20 años después de la creación de México Tenochtitlan, el grupo se divide en dos, creándose el México Tenochtitlan, el que habían fundado ese 13 de marzo de 1325, y aproximadamente por el mes de junio de 1338, un grupo se va a ir a otro islote contiguo, primitivo, que estaba a un lado, que le van a llamar México Xaltilolco, lo que hoy conocemos como México Tlatilolco. A la vera de los años, pasados los años, amigos, este lugar fue el lugar más importante del comercio en Mesoamérica. En nuestras clases de historia nos han enseñado que Mesoamérica es toda esa zona sur del territorio actual que hoy comprende México. Entonces, pues, al ser este lugar el más grande para el comercio de esa zona, pues, justamente tuvo el control comercial. El mercado de Tlatilolco sorprendió a propios extraños. Se dice que cuando llegaron los españoles a esta zona, vieron que lo grande que era este mercado no existía ni en Egipto, ni en Persia, ni en los grandes lugares de comercio en el mundo, sino que el mercado de Tlatilolco tenía pescado fresco todos los días, traído de Veracruz, traía coral de la zona de Cancún, de Playa del Carmen. Realmente fue un mercado que sorprendió a todos. A partir de ahí, los mexicas tuvieron el control económico, de comercio, de alimentos y principalmente militar. ¿Por qué? Porque se crearon lo que se le va a denominar las Guerras Floridas. ¿Qué son las Guerras Floridas? Guerras amistosas, es decir, para ver la calidad de guerreros que tenían con otras personas. Para esto formaron algo que se le va a denominar la Triple Alianza. ¿Qué es la Triple Alianza? Pues, como su nombre lo indica, son tres potencias de la zona que se van a conjuntar en una para formar la Triple Alianza. ¿Para qué favoreció esto? Pues que México, Tenochtitlán, comprendido también Tlatilolco, Tacuba y Texcoco, se unen para que ellos le hicieran frente de forma bélica, es decir, en guerras, a todos los enemigos de la zona. A los huejotzincas de huejotzinco, a los tlaxcaltecas de Tlaxcala, a los cholultecas de Cholula, a toda la gente que tenían enemistades, pues la Triple Alianza iban a ser los guerreros que, unidos, uniendo tres fuerzas, iban a hacerle frente. Para esto, teniendo el control de todo, la gran ciudad acuosa de México, Tenochtitlán, fue la ciudad más importante de todo el continente americano para llegados los 1500. Todo este proceso va a durar aproximadamente unos 198 años. Realmente fue muy poquito tiempo la gloria de México, Tenochtitlán, pero gracias a eso, este país se llama México, por la gloria, por lo grande que fue esta ciudad, hasta su caída, el 13, otro 13, cuando en manos de Hernán Cortés, en esa plaza de Tlatelolco, donde estaba el mercado grandioso, pues cae la ciudad. Pero de esto hablaremos ya en posteriores programas, porque la caída de México, Tenochtitlán, es una historia fascinante, que tenemos que designar muchos programas, porque realmente es una historia que vale la pena comentarla. Pero lo haremos, por supuesto, en otra emisión, en otros programas, por supuesto aquí en DGSTV. Les agradezco mucho que sigan esta transmisión, que compartan, que den like. Créanme que es con mucho gusto y con mucho cariño, estamos haciendo justamente esta serie de programas, los cuales están destinados a que sea un complemento para nuestras clases de historia, sean un complemento para nuestra cultura, nuestro civismo, que debemos de tener como buenos estudiantes y como buenos mexicanos. Les saluda Gerardo Olvera Flores. Hasta la próxima. Les saluda Gerardo Olvera Flores